Otra mañana más Que algo así se andaba él buscando Y lo encontró Me duele el corazón y se me va la voz Llorando al ver como se pierde mi generación Los que vi crecer, con los que jugué Los amigos que tuve en la escuela y tanto amé Cuando me convertí dijeron que yo estaba loco Que esta vida hay que gozarla porque no hay otra Eso me dijeron que sabes que La calle es como un banco que te puede prestar Y luego con un interés muy alto cobrar No se trata de vivir y luego ya podrás pagar Te espera como un paro y no te quitarán La calle sabe que tú tienes potencial Que Dios para tu vida tiene algo esencial Pero la calle tiene de brinda vanidad Haciéndote creer que no te puedes escapar Pero no es verdad Recuerdo aquella vez Fumarte el 16 El intento de asalto que hice con José Parecía que todo salía bien Nos íbamos después de el dinero recoger ¿Quién iba a pensar que deje el bolso de una señora Podrían salir dos disparos de una y sola? Y nos impactó Y quince días después fue cuando desperté Estuve al borde de la muerte pero me salvé Dios me permitió volver a nacer Aquel chance que yo tuve me lo aproveché Yo pregunté por José cuánto cobra mi mente Alguien me dijo y no la hizo, la barra fue en la frente La calle es como un banco que te puede prestar Y luego con un interés muy alto cobrar No se trata de dinero y luego no podrás pagar Y ya se va comiendo lo mejor te quitará La calle sabe que tú tienes potencial Que Dios para tu vida tiene algo esencial Pero la calle viene de brinda vanidad Haciéndote creer que no te puedes escapar Pero lo que es verdad Gustavo te acuerda la libertad Debe debe de be de debe de be de nada D Gracias por ver el video.